Quien se fue de cita es Beto con Isabel. ¿Cómo estuvo esta cita llena de detalles? Véanla. ¿Cómo estás? Adelante. Gracias. Se me hace un hombre bueno. Me sorprendí porque la verdad no esperaba a una persona como Isabel así. Tiene unos ojos muy bonitos. Me dio así como ternurita, ¿no? Ahora que lo conozco un poquito más. Ay, no sé, sí, es como muy así, inquieto. Soy como una persona que no le gusta estar así en un solo lugar. Entonces, yo llevo un ritmo de vida y ella va otro. Pues que no es caballeroso, como que no tiene esa tensión, ¿no? Con la mujer. Y como que siento que él ahorita está como, tal vez a lo mejor muy lastimado o muy decepcionado, ¿no? Y quiere que yo cambie unas cosas que la verdad no las puedo cambiar. Entonces, ella no puede llegar a cambiar a como soy yo porque yo me acepto tal y como soy. Un hombre que me proteja, que me valore, que me respete y que me sea fiel. Y que yo pueda atender a ese hombre, ¿no? Ajá. Ah, ok. Entonces, esa parte a lo mejor no quiere sacarla. Y yo veo que como que no es esa tensión, ¿sabes? Esa, ese de ser caballeroso. Beto e Isabel, una cita llena de detalles por todo lo que estuvieron platicando. A ver, Isabel, tómanse de las manos, Beto, Isabel, véanse a los ojos. Y dime, Beto, si después de esta cita te gustaría iniciar una relación de pareja con Isabel. Mira, yo te voy a ser muy… ¿me permiten? Yo te voy a ser muy sincero. Removiste muchas cosas que yo había enterrado anteriormente, pero yo soy sincero y todos aquí me conocen, tanto los amorosos como el público que ha estado. Me removiste mucho y la verdad es que yo ya encontré otra persona por fuera. Entonces, yo quisiera saber, si Alejandra estás viendo la tele, por favor, te pido que llames para que tengas un muro conmigo. Ella es que ya me removió muchos sentimientos, la verdad. A ver, Beto, ¿qué pasa? Bueno, ¿puedo hablar? Sí, Beto, ven para acá. Ven para acá. ¿Qué quieres decir, Isabel? Bueno, Beto, lo que yo observé, no sé a qué se refiere, yo le dije a él, y sí, lo reitero nuevamente, el señor no tiene la más mínima atención, cero caballeroso. Yo creo que cuando tú estás en la mesa con alguien, esos son creo que modales, el no hablar con la boca llena, y son así como que cosas fuertes. Y yo creo que como mujer, ¿me permites? Porque yo estuve con él. A ver, yo ya no quiero escuchar. ¿Todo esto? ¿No quieres escuchar lo que diga Isabel? Yo creo que también vale que yo lo diga. A ver, Beto, dime una cosa, pero tú acabas de expresar que has encontrado a alguien afuera, o sea, estás enamorado de alguien que está afuera, que está viendo el programa, tú decías que se llama Alejandra. Sí. ¿Y quieres que venga un muro contigo? Exactamente. Ojalá Alejandra nos esté viendo, pero creo que tenemos que cerrar primero esta situación de Isabel, tuya, Beto. Es que yo no la veo más que como una amiga, y eso que dice ella, o sea, tiene razón, es que yo la verdad soy así, o sea, y eso no lo puedo cambiar, o sea, y la verdad yo no estoy dispuesto a que ella venga así como que queriendo, o sea… Cambiarte. Ajá, exacto, entonces yo la verdad quiero mejor retirarme, o sea, yo la respeto, pero… Beto, Beto, ¿quieres platicar con Rosario Arellano? Sí. Sí, creo que ella te puede ayudar mucho para manejar esa situación. El amigo Alexis quiere hablar. Isabel, tú no estás de acuerdo con esto, entonces no hay compatibilidad de pareja, entonces aquí no tenemos pareja. Beto, por favor, Adrián, ¿lo acompañas con Rosario? Entonces, quiere decir que tenemos una bateada, me llevo a mi bateada, y me llevo a Beto para que platique con Rosario, ¿vale? Claro. Alexis, ¿querías decir algo, Milton, Alexis? Sí. Me molesta, él, bueno, yo dejé de convivir con él un mes, pero creo que conviví con él como un mes y medio más, y es una persona muy noble, y creo que hay peores cosas que comer con la comida, que hablar y con comida. Yo creo que ella no busca un novio, yo creo que ella busca a un gato o alguien que ella pueda manejar como ella quiere. Bueno, tampoco se vale ser despectivo, Alexis. Ni tampoco se vale lo que ella, ni el modo en el que ella dijo las cosas. Yo lo sé. Es una persona muy débil. Es una persona muy débil. Ella no está de acuerdo. Muchas gracias, Alexis, por tu comentario. Pero bueno, Milton. Sí, o sea, yo iba a comentar lo mismo que Alexis. Betito es una persona súper noble, es muy atento, y ella comentó, ella comentó que no era nada caballeroso. Tal vez Betito no es tan fijado en esos aspectos. Nosotros en la producción creo que lo hemos comprobado, porque Beto siempre llega con detalles para todos los conductores, para la productora, ya con un dulce, con unos bombones, con lo que sea. Es la parte de Beto que nosotros conocemos. Gracias, gracias, amorosos. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! Enamorándonos tú y yo.